Se celebra una boda Todo es gozo, es alegría Se casaron, son felices Que el Señor les dé la dicha De ser uno, solo uno Así dice nuestro Dios Porque será como la iglesia del Señor De ser uno, solo uno Así dice nuestro Dios Porque será como la iglesia del Señor Y si acaso el destino quisiera separarlos Recuerda el juramento que hiciste ante el Señor Para toda la vida El juramento ha estado Para toda la vida Como manda Dios Este signo divino El estar a tu lado Compartir hoy contigo Estar juntos Hoy renace aquel amor Resplandece la ilusión Hoy te llamo mi esposa Como manda Dios Y si acaso el destino quisiera separarlos Recuerda el juramento que hiciste ante el Señor Para toda la vida 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 Como manda Dios Y si acaso, si acaso el destino quisiera separarlos Recuerda el juramento que hiciste ante el Señor Para toda la vida Busca en mi repertorio Mi mejor canción Mi mejor canción Mi mejor canción Mi más bello recuerdo Mi más grande motivo Por ser aniversario De bodas En el altar de una iglesia Nos juramos Ante Dios Juramos amor Y aunque pasen los días Los meses Los años Por toda la vida Estar juntos Aniversario de bodas Ha triunfado Ha triunfado El amor Busco el amor Y que pasen los días Busca en mi repertorio Mi mejor canción Mi mejor canción Mi mejor canción Mi más bello recuerdo Mi más grande motivo Por ser aniversario de bodas En el altar de una iglesia Nos juramos ante Dios Juramos amor Y aunque pasen los días Los meses, los años Por toda la vida Estar juntos Por toda la vida Estar juntos los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.